Por otro lado, le informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal reportó una jornada tranquila y sin incidentes como resultado del Plan de Seguridad y Operativo Coordinado Semana Santa Segura 2023, durante dos semanas de periodo vacacional en la que las familias potosinas y visitantes arribaron a la entidad potosina para poder disfrutar su estancia. Esto fue lo que dijo su titular general, Guzmar Ángel González Castillo. Veámoslo. Satisfactoriamente es un saldo blanco. Ustedes saben que tuvimos actividades, los parques tangamangas nos demandaron mucha, mucha seguridad, el de las camellias, posteriormente los eventos artísticos que hubo culturales, tanto en la Feria Nacional de la Enchilada. También coordinamos lo que es la parte de la Semana Santa aquí en la zona metropolitana y pues los parques turísticos, los parajes turísticos de la Huasteca, los pueblos mágicos también hubo también presencia de personal de la Guardia Civil Estatal y gracias a la coordinación también destacada de tanto del Ejército, Guardia Nacional.